hola familias bueno esto es un vídeo cortito porque he ido a la revisión de la cirujana a los cuatro meses tendría que haber sido a los tres meses pero ya sabéis que en verano pues entre que se cogen vacaciones es más difícil ha sido un mes más cuatro meses y me han dado el alta me ha mirado tumbada incorporando incorporándome un poquito como para sacar abdominales y está todo bien si notara algo a lo largo del año pues que cogiera cita con ella que no había ningún problema y bueno lo único así de anécdota que me ha pasado cuando he ido pues cuando entras a consulta se queda así con un poco de cara y me dice qué tal está yo pues fenomenal ya voy a respirar es como claro ahora la recuperación también es responsabilidad nuestra si yo hubiera cargado muchísimo con leire y no hubiera hecho las pautas que me ha dado no hubiera salido bien la operación pero no es culpa suya sino a lo mejor mía o sea es un poco 50 50 y bueno me ha dado el alta que yo prácticamente ya estaba haciendo vida normal así que cuando me he hecho alta digo madre mía con el verano que tengo yo con leire cargando con ella pero bueno esto es así y bueno que os voy a enseñar cómo tengo yo ahora mismo la cicatriz y os cuento una sorpresa que tengo para vosotras vale veis no bueno pues queda aquí un poco de arruguita porque a ver aquí había mucha piel sobrante al juntarlo pero está muy 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 bien muy bien de cuerpo bueno veis no pues es un poquillo transformar la malla pues bueno pues aprieta y un poquillo porque es que es una malla de tiro alto que la enseño que es nueva de nai por si a alguien os interesa mira me cubre hasta aquí arriba y así no me molesta nada la barriga y esta malla de nai 22 euros porque si eres miembro o bueno que tienes la aplicación y está registrado nos dan promoción veis no con la malla pues bueno tengo barriga pero es que ahora puedo empezar a hacer abdominales y un poco de deporte pero pero que poco a poco vale mirad las mallas 22 euros de nai super cómodas eh para mi diástasis fenomenal por si alguna os interesa oye que ya sabéis que yo sigo sin tener sensibilidad en la barriga y aunque no tenga sensibilidad si me pongo un vaquero o algo que me llega a mitad de la barriga a las horas me duele muchísimo así que tiro alto para mí fenomenal cosa que yo odio a muerte pero bueno al final luego a lo mejor me acostumbro y y sigo con el tiro alto así que por si alguna os interesa oye chollo eh género eh súper fuerte y elásticas y de momento muy cómodas 22 euros chicas hijas que ya sabéis que soy la mujer de los chollos bueno que tengo una sorpresa para para vosotras como sois muchas las que lo estáis pasando muy mal y me pongo en vuestra situación eh y yo eh siempre os digo este es un canal que os cuento mi experiencia yo no soy experta en nada ni me ni tengo tiempo para informarme bien de las cosas yo os cuento lo que mis experiencias de cada cosa que me pase pero no quiero eh decir ni nada yo cuento oye yo he tenido estos pasos y y por estos pasos me han operado o de otras situaciones que os cuente así que eh voy a ir a ver eh como digo yo el origen de todo de de toda esta operación es porque yo me busqué a una persona especializada en hipopresivos que fuera de confianza un buen centro y yo ya conocía eh un centro así cuando me daba masajes con otro compañero suyo así que me fui a ver a Victoria he estado hablando con ella porque quiero que me vuelva a ver y esa consulta la quiero compartir con todas vosotras he estado hablando con ella y vamos a hacer una consulta de mi valoración que os cuente ella desde que eh x centímetro se considera que es estético y no te cubre la seguridad social que es la que tenéis yo creo que es lo que más duda tenéis todas y yo también la tuve en ese momento porque no sabía si me iban a operar o no o me iba a tocar pagarlo o aguantar así así que así sabéis desde que eh centímetro se considera estético y desde que y que os cuente pues mira eh que os cuente ella pues lo que he vivido yo eh cuando me valoro ella eh porque la cirujana siempre me ha dicho que era una operación grave eh yo tuve seis centímetros cuando me exploró ella que vio a simple vista que yo tenía de centímetros luego te hacen un tap para saberlo yo en el tap eran cinco y el día de la operación era seis porque cargué mucho y cada vez se iba abriendo más o cosas así bueno pues os cuente ella que es la especialista eh lo que vivió al verme a mí y si tenéis alguna duda aprovechar porque va a ser a últimos de septiembre vale el veintialgo creo que tengo consulta con ella así que si tenéis alguna alguna duda chica dejádmelo en en comentarios y y se lo preguntamos a victoria ya ve que que nos puede ayudar vale así que vídeo cortito pero con las ideas claras no este es un vídeo pues para las que me preguntáis qué tal estás vea qué tal de la operación pues bueno pues ya sabéis estoy ya con mandado el alta y lo me habéis visto como estoy he recuperado muchísimo me encuentro súper bien no tengo ningún tipo de dolor sigo adormilada con la barriga pero es normal cuando tuve la cesárea con leire estuve un año sin ser sin sensibilidad de la cicatriz así que esto es con con paciencia y para las que tenéis muchas dudas o estáis pasando por lo mismo parecido porque nunca va a ser una diástasis igual la una de la otra cada una es un mundo pero bueno que para todas vosotras así que suscribiros al canal que me vais a ayudar muchísimo es gratuito y vamos creciendo poco a poco y si os ha gustado el vídeo me dais la manita para arriba activar la campanita para que os notifique youtube de que he subido un vídeo y nos vemos prontito vale tenga un besito corazones adiós